La gente se va a dormir mejor, mejor. Baja. ¿Dónde eres tú? ¿Dónde eres tú? ¿Te pegó? Sí, le pegó, le pegó. Pero para qué p***, yo lo ando haciendo por ahí, yo ando... ¿Aquí hay el plato que vaya a ver? ¿Aquí hay el plato? ¿Ese es maje? ¿De chaqueta blanca? ¿De chaqueta blanca? Hay que darlo. ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el palo? ¿Ustedes están matando las pijas? ¿No pijan a la demás gente? ¿No pijan a la demás gente? ¿No pijan a la demás gente? No nos defiendan. Ustedes pelean. No defiendan a los cabachos. Sin que es tu madre de América. No nos defiendan a los cabachos. No defiendan a los cabachos. Defiendan la causa. Vayan para allá. Venga a ver de Estados Unidos. A ver dónde están los majes que me van a dar pijas. ¿Dónde está? ¡Venga a ver! ¡Ey! 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 ¿Es lógico que hay que disparar? No, no, no. No, no. No, no. Policía de todo, güey. Policía de todo, güey. No, no. Policía de todo, güey. No, no, no. Ah, pues si van a entrar. Entran a la verga. Pero aquí no van a venir con sus hermanos. Cuando traen a Centra América. Porque aquí en México, güey. A mí me vale verga. si vuelven para allá, vayan para allá pero no vengan a hacer su madre aquí en México no vengan sus madres de la verga no, 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 no este quiere pasar, este hermano de ustedes pero piensa en la de más gente loco, la de más gente todos venimos ahí, toda la marga todos vamos a ponerlo pero yo estoy tomando tranquilo, canando si, carnal, pero ya pensad los niños, loco, vienen a los niños todos quieren cruzar allá, loco vamos a ver si los dejan cruzar y si no pues ni modo justo para la gente todo aquí nos van a temerlo nosotros venimos unidos no means que se pongan de acuerdo ustedes se van a cruzar por allá, cana que las de aquí de playa las de aquí de loco cana ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué quieren estar aquí? ¿Se oye? ¡De desmadre, mi hija Des BEAPIAS! ¡Tres desmadre!! Cuando quiera estar aquí en la playa ¡Allá está la pasada! ¿Ever que quieran pasar? Honestamente... ¡Allá está! para que también la gente de Ticona lo reciba bien entonces ven todo esto que estás arriba y están haciendo nosotros sus amigos pero no estamos haciendo bruto mira, inmigración allá ya se volvió ya sí ha sido la cuenta ¿sabes por qué? porque saben que no van a hacer nada la gente ellos se dan cuenta de burlada bueno, por eso dio cuenta la gente y luego estos que atrás están haciendo así el burlito que ya está volviendo no, el que quiera pasar allá hasta la pasada Flaco, Flaco, amigo, amigo cuéntanos qué fue lo que se... ya anda, cuéntanos qué fue lo que pasó tuviste un incidente hace un momento una pese un incidente amor una accidente amor una opción de Dios, nomás ¿puedes bajar tu mano de acá? No, ok, ok. Lo desdifiquen o le pasen la huella. Yo honestamente ando aquí porque tampoco quiero que me pasen la huella. Yo he estado en los Estados Unidos por más de 20 años. ¿Cuándo llegaste aquí? Yo hace 4 días. ¿No llegaste con ninguna de las caravanas? No, yo no llegué con la caravana, mija. Yo llegué con el tren. Yo llegué con el tren acá. ¿Eso no conocías a los que andan aquí? No, no, los que andan aquí. ¿No eran de la caravana? Esa es otra cosa. ¿Quién anda pagando? ¿Quién está pagando? A mí nadie me anda pagando, mija. Nadie me anda pagando, mija. Nomás por puro berrinche. Honestamente, mire. Yo soy tejano y les voy a decir. Nomás por puro berrinche ando haciendo este jale. Tejano. Tejano. No sé si usted sabe qué es un tejano. De San Antonio, de Texas. Austin, Houston, Texas. Yo no más ando haciendo un berrinche. ¿Y no consideras que afecte a los demás? No, pero como les digo, mira. A cada quien que venga individualmente. De Honduras, Salvador. O de donde vengan. Y que quieran pasar legalmente. Sin problemas. Allá está la garita. Allá está la garita. Como les dijeron. Cada quien que venga con sus documentos. Pueden pasar para allá. Si o no. Si o no. Si o no. La gente que está aquí. Es porque, mira. Primeramente, no tiene conocimiento. Si o no. Si o no. Si o no. ¿Para qué andan destruyendo? ¿Por qué? No ando destruyendo, madre. Que estén libres. Es lo que está haciendo él. No. Él está afectando. Madre. No ando destruyendo, madre. Pero él puede. Él puede mirar. No, hombre. Es que, mira. Un ciudadano americano puede hacer lo que quiera. O sí o no. ¿Eh? I'm American citizen. Ya están deportados. Esos son los indios. El tráfico es muy caro. Ya viste aquí. No hay 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 aquí. Usted juzga. Si usted es Dios, usted juzga. No soy yo, pero... Bueno. Entonces... La cosa que está aquí está relajada. Mira. Hay muchos niños. Entonces... Pero ya como les dijimos. Ya les dijimos. Si los que tienen familiares y todos. Allá está la garita. Nadie ha dicho eso. ¿Quién dijo eso? Mira. Desde ayer que llegaron acá. Le están diciendo. A los que tienen primeramente. Aquí el primer día. Allá está la garita, carnal. Mira. Si tienes niños. Tienes esposa y todo. Pueden pasar por allá. Por allá. Sin problema. Mira. Espera. Pasa por un proceso migratorio. Eso sí. Migratorio. Americano. Yo he estado ahí. Yo he estado allá, carnal. Pero ahorita, ¿por qué no te vas allá? ¿Para qué chingados? Para que no esté molestando acá. ¿Pero a quién está molestando? A nosotros. ¿Por qué te está molestando a ti? Está molestando a la otra gente allá. ¿Pero para qué están haciendo? Es una unidad pacífica. Mira. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No estamos haciendo nada. Nomás estamos aquí. Bueno. A nadie molestamos. Y quieren pasar para Estados Unidos. Sí, como sea. Pero no vamos a pelear. Allá está, papá. Nadie viene a pelear. Venimos pacíficos. Todos aquí venimos pacíficos, hermano. Aquí igualmente. Aquí igualmente. Pasan por aquí. Pasan por allá. Igualmente les van a molestar. Van a pasar por un proceso migratorio. Como sea. Pero vamos a esperar. Vamos a tener paciencia. Bueno. Entonces no está molestando a nadie. Nadie está molestando a nadie, carnal. Nadie está molestando a nadie. Nadie está molestando a nadie. Ahí. Al que bajan ahí de la barga. Y lo agarra la policía. Se lo llevan individualmente, carnal. No se van a llevar a toda la flota. Esto no se van a llevar a nadie porque nadie está molestando. Bueno. Entonces. ¿Por qué dicen que está molestando a la gente? Entonces. Nadie está molestando a la gente. Si uno. Si a uno agarran. Que está molestando allá. Lo bajan y se lo llevan, carnal. Individualmente, carnal. Y yo como les digo. Hombre. Cada quien que viene aquí. Con la familia. Mejor camina por allá. Andan. Hay alumnos de ustedes también. Que andan usando pintura aquí. Nadie les dice nada. El batón de abrio. Que anda abrio. Cada alumno que trae pintura. Algunos de ustedes también. No hay que hacer esto. Si vienen a hacer eso. Hasta ustedes. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Y yo no estoy afectando de nada, compa. ¿Eh? Ustedes vienen. Y vienen. Ah, pero porque lo golpearon, wey. Imagínate que golpearon a los tuyos. También yo me voy a meter, wey. Porque somos razas aquí. Entre todos. ¿Eh? Entre todos somos razas. Y se deben apoyar entre ustedes mismos. Y se lo buscan. ¿Eh? Y se lo buscan. ¿Cómo que viene a decir? Soy de mara que sepa aquí. Nadie se va a meter si se lo buscan. Cada quien se busca lo que quiere. Todos somos. Tenemos que apoyarnos entre todos. No, es así. Ahí está. Es una cosa que nos apoyemos entre todos. Pero están unidos. Son los hondureños. 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 Cuán los hondureños. Eso está bien. Uy, uy, uy. Así como pí halté. No, no, no Eh, ya te quito 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 Nada, que estoy Estoy viendo aquí una construcción que estoy haciendo de Ravevo Americano Exactamente Bueno, gracias, gracias al compa Juan Tellez de aquí de su página oficial Triunfo Barrio de Churumón Como que aquí le estuvimos aquí pasando lo que estaba pasando aquí en Plena de Tijuana Sale pues mi gente, aquí estamos hasta pronto algo que pasó, pasamos pero ahorita ya como, ya se calmó toda la situación ya nos vamos ya nos vamos hasta pronto Sale pues mi gente, hasta pronto